Ok, ok Eh, Jimmy Ahora hay que cerrar un nudo, ya te llamo, ¿está? Hay que cerrar un nudo, es así Eh, la cadera la pasamos por acá Pero no me, vos tenés con esa mano, me vas a tocar los huevos, loca Hay puto y un calche abajo, ¿ok? Calche Puto y yo en calche Debajo del ojo y meté la mano No te voy a pagar, no te voy a pagar ¡Vale! 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 ¡Dame un siguiente! ¡Dame un siguiente en principio! ¡Vale con la tenucía, por favor! ¡Vale! ¡Chicos nadie más cerca! ¡Vale! ¡Que memoria! ¡Si es! Ok, tiene fuerza el Moreno, le hacemos otro nudo para que nos afloje el señor. Chacamos el camino. Loco ayúdale, entró y levánteme. ¡Fuerza, hombre! ¡Hizo! Ahora pasará por dentro. ¡Inside hop! ¡Inside hop! Ok. En principio del siglo XIX, a los reos lo amarraban de esta manera. Las manos, los brazos y el cuello. Con un resto de cadena, lo manipuleaba, lo trasladaba. Yo hace muchos años que no soy reo. Y no creo que el señor sea policía. Pero sobra cadena, ¿verdad? ¿Qué falta amarrar? No, no. No, no. La verga no, muchacho. T著, su dinero se movía válido, porque... Los...? El inglés... Los reos hojan grados muertos. Tento, 204. Tento, 204. Y tento que la fuerza había Narrarraba de Él. Tento que la fuerza. En verdad, soy un profesional, vivo de esto hace 35 años. Sí señor, esto no está otra verdad. Me sobra talento, de hecho voy a la competencia. Estoy en un libro Guinness con dos títulos, pero ponme los ojos con los tatatos. Si estoy en un Guinness, pues tengo un gran teatro. ¿Por qué no estoy en los teatros? ¿Quieren saberlo? Por dos motivos. Primer motivo, en los teatros hay jefes. ¿Es verdad o no? Sí. Y yo no soy prostituta de nadie. Segundo motivo, si muchos de ustedes no tienen un punto euro para pagarme un agua, arreglo un rato de la vida, no tendrán 40 puentes de verdad. Una familia con tres críos son 200 euros, señor. En la calle se rinde y no nos lo tengan dinero. Entonces hay una verdad acá. Soy un beneficio perfecto. Está disfrutando de esto. Como soy un profesor, lo voy a demostrar, me sobra un candado. Cuando voy a la competencia, ¿sabes qué dicen los jurados? Si sobra más de 30 centímetros la cadena, hay que amarrarlo. Loco, necesito tu fuerza, tío. ¿Puedes coger el último labor? ¿Quieres que caiga el borde? ¿Puedes cogerlo con el candado así? Basta tira con el candado, pero con otra mano soporta mi cuerpo porque no choquemos. ¿Tienes un cartón? ¿Una? ¿Con el candado? Tira, tira. ¿Con la mano? Y otra tira. Tira. Tira con fuerza. No, pero que se va. Gira. Gira. Y clava el candado rápido. ¡Mételo! Ya, ya está. Todavía es, no tiene. Ayúdame. Ayúdame. Cuando gira la llave se traba, ¿sabes, señor? Cuando giró se traba. Y ya está. ¿Qué? ¿Quedó? ¡Perfecto! ¡Yú, f*** de drilo! ¡Mai ahí! ¡Mmm! ¡Yú! ¡Yú, yú! ¡Caché de drilo! ¡Yú, yú! ¡Caché de drilo! ¡Escapán! ¿Loco? ¡Loco! Escuchame, por favor. Sácame el cabello de loco pa' que no me meta el pelo de loco. ¿El caballo o el caballo? ¡El caballo, caballo! ¡De loco! ¡Eso! ¡Para que no me lo meta en el... ¡Eso! ¡Para que el pelo no mete en el ojo! ¡Yú, yú! ¡Está bien! ¡Caché de drilo! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Ok ¿Dónde? 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 Los andén maya Ok ¿Dónde? Ok No 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 Ok Eso hermano ¿Para qué tomamos? ¡Para que tomamos bichillado mucho, hermano! El balagueño, pasame el agua, loco El agua, tío Este es el balagueño El balagueño No, no, no. No, no, no... ¡Ah! 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 Perdóname. ¿Estás tirando la agua? ¿Te aviso? ¡Ah! Chico, estoy muy limitado para hablar, se acercan, se lo cinta al agua por favor, gracias hermano, gracias mujer, son amables, se acercan si machos, se lo cinta al agua, gracias tío, son amables muchachos. Para todos los que me están vacilando, le hago una pregunta y no te dan respuesta sin duda, no es una pregunta, porque mierda no me respetan como trabajador, estoy trabajador para que se rígan de la puta vida y reír hoy por hoy no es fácil. Para todos los que me están vacilando, cuanto más demore, más hincha las manos, las manos presionadas a gusto y a placer, los brazos, el toro, el cuello y las piernas, todas las arterias están presionadas. En este momento el corazón bombea sangre, pero hacia arriba llega pocos hijos, pocos consejos. Para todos los que me están vacilando, ¿quieren saber por qué me estoy rompiendo los huesos acá sin hasta reír? ¿Quieren saberlo? Por una mierda de moneda, para que mis hijos estudien y no pasen el hambre que yo paso en la vida. ¿Le quedó claro, señores? O sea, tengo unos huevos así de grande paso, trabajo en las putas calles, pero no soy ningún pobre tipo. Yo no duermo en las putas calles, yo duermo dignamente bajo un techo como cualquiera de ustedes. Ese techo es un hostal y una cama fiojosa, 30 euros todo el día. No me lo regale nadie, señores. Lo pago de esta manera, reventándome en la vida para que otros lo disfruten. Entre tantas personas, y la mayoría son todos turistas, si son turistas disfrutan de lo que les sobra, mientras no buscan lo que les falta. Si eres ingrato no puedes coger entre tantas personas, 30, 30 personas que me valoricen y me respeten como trabajador, aunque sea con un puto euro. Un euro en su bolsillo no es nada, en el mío es mucho. No me lo están regalando. Son conscientes que los se ganan con mérito, por su sacrificio. Ahora, si tú eres un hipócrita de mierda, métase el euro en el culo, señor. A mí no me cambia la de una moneda, si no cojo un metro, si no tomo un café, ¿qué me va a cambiar la vida? Ahora, si un euro me hace reír, me da calidad de vida, porque no invertimos. Señores, ahora me gustaría que el público sacrifique algo para el artista. El que lo colabore, que no eche mi mano. Ahora, esperando que usted haga algo para el hombre, que lo está divertido. Esto es lo difícil, ¿eh? Que usted me valorice a mí, después de una hora de trabajo. Gracias, señor, voy a amarte. Gracias, señor, voy a amarte. Gracias, señorita. Gracias. Gracias, señorita. Gracias, señorita. ¡Gracias!